Bueno, el negocio se llama Audiopolic Studio. Es un estudio de grabación. Mi hijo es productor musical. Él nos motiva a estar renovando y desde que él inició hacer la cámara de comercio. Primero de todo porque es un apoyo para el comerciante. Entonces, para mí fue básico cuando él empezó a apoyarle en eso. Y yo misma soy la que le colaboro porque él no tiene tiempo. Digamos que a veces está fuera del país. Pero es que debemos estar siempre al día. Si tú quieres exigir, tienes que también dar. Entonces, si tú estás al día, entonces puedes exigir derechos. Pero hay gente que quiere exigir derechos, pero no cumplir con las normas. Entonces, a mí me parece básico, me parece fundamental. Y muchas veces lo primero que te piden cuando vas a hacer un contrato es muéstrame su registro de cámara de comercio. Es más, cuando las personas no saben, y lo entiendo así, aquí le asesoran. Entonces, ni idea tienes que buscar un contador o que alguien se... No, aquí te asesoran y te lo ayudan a hacer.